hola hola amiguita gente del mundo de la costura estoy nuevamente realizando un tutorial en esta ocasión vamos a transformar un pantalón a esta linda y hermosa y cómoda falda como la que yo tengo puesta hoy miren qué bonita como nos queda de un pantalón que yo ya no le estaba dando uso de un pantalón que prácticamente ya lo iba a desechar pero decidí transformar el pantalón en esta falda de unos pasos muy fácil y sencillo que yo sé que ustedes lo podrán realizar pero antes de empezar les voy a pedir que si no se han suscrito a mi canal pueden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para así que ustedes sean los primeros en ver cada uno de los vídeos y si te gusta este vídeo me regalas un like empecemos ya tenemos nuestro pantalón lo tenemos listo para realizarle el primer corte y yo lo voy a realizar de 38 centímetros de largo voy a cortar 38 centímetros de ambos lados y lo corto por esta parte de aquí sin dejar ningún centímetro luego realizo el mismo procedimiento del otro lado de igual manera como hice en del primer lado le voy a marcar 38 centímetros y corto donde están los 38 centímetros una vez que ya esto nos puede servir para realizar otra manualidad de pronto y vamos a empezar con desarmarlo por la parte de las entrepiernas lo vamos a desarmar por aquí ustedes se ayudan con algo que tengan para descoserlo y lo vamos a descoser completamente por este lado ya una vez que nosotros hemos desarmado la parte de las entrepiernas ya hemos descosido hemos sacado la costura voy a proceder a sacar la costura de la parte del tiro hasta donde está el cierre más o menos hasta este lado y procedemos a realizar el mismo lo mismo en la parte del tiro de la parte de atrás miren también vamos a quitar las costuras de este lado una vez que ya hemos prácticamente descosido o desarmado toda la parte del pantalón en este caso tanto la parte de adelante como la parte de aquí atrás ya la hemos descosido es muy complicado es muy complicado en este caso es bastante complicado tratar de formar esta línea porque por lo general los pantalones este pantalón que yo voy a realizarlo realizar el cambio es un pantalón que es con bastante pronunciado el tiro que es como levanta cola y vamos a tener que llevarle hasta esta parte de aquí nosotros vamos a realizar vamos a realizar con una regla una línea desde donde vamos a empezar prácticamente de donde vamos a empezar a cortar esto este excedente en este caso sería miren yo ya realicé la línea por esta parte de aquí y voy a proceder a cortar procedo a cortar dejando aproximadamente un centímetro y llevo hasta la parte de arriba miren todo esto lo corte hasta la parte de acá arriba entonces voy a proceder a realizar lo mismo en la parte de acá en lo mismo en la parte de acá y ustedes van a marcar y a cortar de la misma manera que yo lo estoy haciendo ahí hemos realizado ya la costura hemos agarrado desde acá y ya tenemos la parte de atrás ahora en la parte de adelante voy a proceder a realizar el mismo procedimiento ya guiándome ya guiándome yo me voy a guiar desde desde donde voy a empezar a a doblar para que no me quede esta punta de aquí yo dejé con un centímetro y vamos a doblar así de esta manera procedo a realizar el mismo procedimiento de este lado que ya es de forma recta y ya tenemos prácticamente formada la parte de la falda delantera y la parte de atrás de la falda también vamos a darles una costura de ante mano a uno de estos lados yo le voy a realizar una costura overlock y también de la misma manera del lado de acá una vez que ya yo le he dado un overlock en la parte de aquí ahora yo voy a proceder a guiarme por la costura que tenía anterior el pantalón y doblo de esta misma de esta misma manera y voy a realizar la sobrecostura con mucho cuidado en las partes donde esta mas gruesa y realizo todo hasta la parte de abajo yo lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo con un color de hilo casi como el que tenía el pantalón como el mismo el mismo color que tenía el pantalón yo lo estoy realizando realizo hasta la parte de abajo y logramos tener hasta la parte de ahí esto que nos sobra aquí no es que hemos cortado mal ni nada por el estilo eso cuando una vez que ya nosotros ya le hemos cortado esto le hemos sacado la costura es probable que quede una parte más grande y la otra más pequeña pero se iguala y no pasa nada continuo dándole otra sobrecostura me guío por la costura que tenía anteriormente y llego hasta la parte donde tenía la costura miren que fácil le sacamos le sacamos todos los hilitos que quedaron en el momento que hemos cortado vamos a sacar todos y prácticamente nos queda nos queda nos queda la costura así como ustedes logran observar el por qué a mí me queda así no va a pasar nada en el momento en que yo ya me la vaya a colocar me la vaya a poner porque esto era de un pantalón levanta cola y es obvio que esta parte de aquí ya viene con esa forma de levanta cola esto no tiene nada que ver no crean que les va a quedar mal ni nada entonces procedo a realizar lo mismo en la parte en la parte de adelante donde yo voy a empezar a realizar una costura y luego la sobrecostura vamos a empezar en la parte de adelante en la parte de adelante yo voy a realizar el mismo procedimiento así doy una sobrecostura en el filo teniendo mucho cuidado hasta la parte de abajo hasta la parte de abajo y hago lo mismo nuevamente con otra sobrecostura desde ahí de donde yo empecé primeramente y ya he realizado la sobrecostura de la parte de al frente también miren una vez que ya hemos realizado la parte de al frente como ustedes logran observar tenemos un excedente de este lado y del lado de acá como les comentaba eso no tiene ninguna importancia y lo que hacemos es prácticamente emparejar esta parte donde ya tenían los excedentes las emparejamos y nos queda recto de igual manera miren así nos está quedando la parte de adelante y así prácticamente nos queda atrás les recuerdo que esto de la parte de atrás es porque es un pantalón levanta cola pero como como queda ahí al gusto al gusto del cuerpo entonces nos va a quedar bien bueno una vez que yo ya realicé el overlock en la parte de aquí ahora yo voy a empezar por uno de los lados porque a colocar este encaje mire el encaje que yo voy a poner es un encaje elástico pero no necesariamente puede ser elástico puede ser algún otro encaje que ustedes tengan en casa le pueden colocar colocar y de igual manera nos va a quedar bien yo le voy a colocar este en negro porque es este el que yo tengo y estoy eh colocándolo en la parte baja de la falda y si ustedes no desean ponerle este encaje no hay ningún inconveniente no se le pone miren así es como nos quedó nuestra falda yo le coloqué el encaje como parte de la decoración de la falda si ustedes no desean colocarle encaje no hay ningún problema le hacen sin nada y como les decía yo utilicé un pantalón levanta cola que esto a la hora de colocarle queda de una manera muy bonita no pasa nada al contrario arma muy bien con esto yo me despido nos vemos en un próximo tutorial chao chao